Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal, en este vídeo os presento este nuevo modelo de smartwatch, se trata del modelo VA9 Pro Vamos a ver a continuación todas y cada una de sus características y funciones que trae este pedazo de smartwatch Y vamos a hacer también un unboxing para ver todos los accesorios que trae Vamos a ver a continuación todos los accesorios que trae nuestro modelo de smartwatch Fijaros como es la presentación de la caja, bastante bonita, donde puede resaltar que tiene pantalla AMOLED y que tiene la funcionalidad de chat GPT disponible en el smartwatch Fijaros que hay que quitar lo que viene siendo la parte de arriba para poder sacar la tapa y ver directamente todos los accesorios que vienen en su interior Por una parte tenemos este manual de usuario que por cierto viene en español, fijaros que aquí nos aparece en otros idiomas, en inglés y demás Pero aquí lo podemos encontrar en español por si queremos ver y leer algunas de sus características y especificaciones Luego fijaros que encontramos aquí lo que vienen siendo las correas, que son las famosas correas trenzadas para el smartwatch que son intercambiables Luego tenemos aquí el cargador o la base de carga para poder cargar nuestro smartwatch Y luego aquí ya por último encontramos lo que viene siendo directamente el smartwatch que viene bien protegido con este plástico protector para evitar cualquier tipo de rayadura en su pantalla Fijaros chicos lo bien colocado que queda el smartwatch en la muñeca Ya tengo aquí colocadas las famosas correas trenzadas que trae por defecto el producto y la verdad son bastante cómodas y ligeras en el tacto con la muñeca Fijaros la gran fluidez que tiene este smartwatch, fijaros que voy a cambiar aquí el menú para que veáis simplemente los diferentes tipos de interfaz que tiene Que voy a enseñar a continuación, pero para que sintáis de alguna manera como se ve el smartwatch colocado aquí en la muñeca Respecto a sus parámetros técnicos el tamaño de esfera de este smartwatch es de 46 milímetros Y tiene una pantalla como estamos observando AMOLED de 2.02 pulgadas de tamaño Y tiene una resolución de 485 x 520 pixeles y una capacidad de batería de 420 miliamperios Vamos a calcular el peso del smartwatch para saber de cuántos gramos estamos hablando lo que viene siendo la esfera En este caso el peso es de tan solo 36.93 gramos Este smartwatch tiene un grosor de unos 37 milímetros como estamos observando Y tiene una longitud de aproximadamente de unos 45 milímetros Y por último tiene un grosor de unos 11 milímetros o lo que viene siendo lo mismo de 1.1 centímetros Al tratarse un modelo pro como estamos viendo tiene un diseño de dos botones Tenemos dos botones en su parte lateral derecha y no tenemos ningún botón en su parte lateral izquierda Fijaros la elegancia de los marcos y como se puede apreciar En este caso estamos viendo que los marcos y la parte trasera es totalmente negra Fijaros como es el diseño de los sensores que nos mide el monitoreo de la salud Y también es aquí por donde se carga nuestro smartwatch ya que tiene carga inalámbrica Como estamos viendo no tiene los cuatro famosos tornillos que en algunos smartwatches tiene Pero si tiene el apartado de la sujeción de correas Que también la podemos apreciar directamente aquí en las correas trenzadas Para que sea mucho más fácil de colocar y que no se muevan las correas cuando las colocamos en el smartwatch La funcionalidad de los botones es muy simple Fijaros que si nosotros hacemos clic en el botón rotativo de la parte superior derecha Vamos a poder acceder directamente al menú Fijaros la fluidez que tiene este smartwatch Si hacemos doble clic vamos a poder cambiar lo que viene siendo la interfaz del menú Y ver los diferentes estilos de interfaz que tiene Que por defecto trae cuatro Al mismo tiempo también vamos a poder ampliar o disminuir la pantalla Y tener acceso a las diferentes aplicaciones Fijaros que si yo deslizo aquí hacia... O sea amplio la pantalla puedo acceder directamente a las aplicaciones Luego haciendo clic en el botón de la parte de abajo Vamos a poder ver lo que vienen siendo las tareas recientes O lo que es lo mismo las aplicaciones que recientemente hemos abierto Cuando dejamos el dedo aquí presionado en el botón rotativo de la parte de la derecha Vamos a ver que podemos apagar, reiniciar el smartwatch o realizar una llamada de emergencia Si hacemos aquí doble clic vais a ver que no ocurre nada El doble clic solamente vale cuando tenemos aquí el menú Para poder directamente acceder a la interfaz y cambiarla Y fijaros también como se desliza el smartwatch y la fluidez que tiene al deslizar la corona En sus diferentes aplicaciones en el formato lista del menú Y luego cuando dejamos aquí el dedo presionado en la tecla de abajo Vais a ver que podemos tener acceso a alguna de las aplicaciones Como puede ser por ejemplo el watch call, la música y demás De acuerdo, todas estas teclas que sepáis que son personalizables Y luego por último si hacemos aquí doble clic vais a ver que podemos hacer también Lo que viene siendo el apartado del deporte Y estas teclas también se pueden personalizar y cambiarlas para acceder así a otra función En este caso este smartwatch tiene hasta 6 esferas que podemos cambiar de forma predeterminada Simplemente con la corona rotativa fijaros que vamos a poder acceder a las diferentes esferas Que vienen por defecto Como vemos solamente trae 6 y son personalizables Fijaros que yo hago clic aquí y fijaros las animaciones tan chulas que tiene Si dejo el dedo presionado vamos a poder también instalarlas así directamente Para no tener que girar directamente aquí la corona Aunque también lo podemos hacer aquí Y las esferas que nosotros hayamos instalado nuevas Las vamos a poder también desinstalar y añadir otras diferentes Si utilizamos aquí hacia la izquierda vais a ver que tenemos este pequeño menú translúcido Donde vamos a poder ver lo que viene siendo por una parte la fecha y la hora que es Aquí vamos a poder escanear lo que viene siendo el código QR de la aplicación Que nos tenemos que instalar que por cierto si queréis ver un vídeo De como me instalo la aplicación y como se configura este smartwatch Paso a paso os voy a dejar un vídeo por aquí para que vayáis a echarle un vistazo Recomiendo mucho que vayáis a echarle un vistazo porque enseño también Todas y cada una de las funciones que podemos realizar con la aplicación Luego fijaros que aquí podemos ver el clima De acuerdo que el clima por defecto al no tener configurable smartwatch de momento No nos aparece Tenemos aquí también las 4 aplicaciones que recientemente hemos utilizado Luego fijaros que si yo deslizo aquí hacia arriba vamos a ver otras funciones que tenemos Como puede ser el levantar, el gesto de levantar la muñeca De acuerdo, de girar la muñeca para que se encienda el smartwatch Tenemos aquí para poder encontrar nuestro dispositivo móvil en caso de pérdida El porcentaje de batería que tenemos El activar el modo siempre encendido Que esto reduce como estáis viendo la batería considerablemente El apartado de las tarjetas sociales o lo que es lo mismo como el NFC Para poder compartir por ejemplo nuestro número de whatsapp Activar o desactivar el modo no molestar Tenemos aquí para poder bloquear lo que viene siendo el dial Que para desbloquearlo tenemos que dejar presionado el dedo aquí durante 3 segundos Que vais a ver a continuación como se desbloquea Luego por otra parte tenemos aquí lo que viene siendo el apartado de la NFC En este caso para poder realizar pagos con Alipay o con Paypal Si queréis ver si con este smartwatch se pueden realizar pagos Hacémoslo saber en los comentarios y puedo hacer un vídeo al respecto Aquí tenemos el formato digital o formato lógico O formato de 12 horas y 24 horas que lo podemos activar o desactivar Aquí tenemos el control remoto que nos sirve precisamente para TikTok en este caso Que lo vamos a ver a continuación para dar like Subir o bajar volumen, cambiar de vídeo, etc. Aquí tenemos el apartado de él y yo Que es el apartado también de posicionamiento Que mucha gente me ha preguntado para qué funciona esta banderita de aquí Si queréis saber y que haga un vídeo específico Hacednoslo saber en los comentarios En este caso un usuario nos puede enviar una ubicación Y desde aquí lo podríamos ver, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el apartado de linterna Que en este caso en la oscuridad pues ilumina la pantalla Aquí tenemos el NFC Whitelines Por ejemplo para abrir puertas y demás Y por último esta gran función de aquí es la de función de ChatGPT Que os voy a dejar un vídeo por aquí Para que vayáis a echarle un vistazo y sepáis Cómo funciona ChatGPT en este smartwatch Y luego por último tenemos aquí el apartado de ajustes Del cual hablaré más adelante, ¿vale? Luego si utilizamos aquí hacia abajo Vamos a poder ver y leer todos los mensajes de nuestras redes sociales Por ejemplo WhatsApp, Instagram, Gmail, etc. Si queréis ver cómo funciona mediante un ejemplo real y en directo el apartado de las notificaciones Os voy a dejar un vídeo en la descripción de este vídeo O en el comentario fijado para que vayáis a echarle un vistazo Y luego por último si utilizamos aquí hacia la derecha Vamos a poder acceder a estos diferentes componentes Que vamos a poder utilizar sin necesidad de entrar al menú Y si os dejo aquí el dedo presionado Vais a ver que también vamos a poder desinstalar algunas de estas funciones Y añadir más componentes No nos deja añadir más componentes Porque solamente nos deja añadir los cuatro que vienen por defecto Y luego cuando hacemos clic aquí Ahora sí vamos a poder añadir más funciones Que por defecto solamente traen estas cuatro de aquí que acabamos de ver Vamos a ver a continuación todas las funciones del menú Ya sabéis que para acceder al menú Simplemente tenemos que darle clic directamente aquí a la corona rotativa Y para cambiar la interfaz haciendo doble clic la podemos cambiar Y podemos deslizar con la corona rotativa entre sus diferentes funciones Yo por defecto voy a elegir el formato lista Este de aquí para que veamos todas y cada una de sus funciones Empezando por el ritmo cardíaco En este caso vemos que nos mira el ritmo cardíaco actual La frecuencia cardíaca en reposo Y el ritmo cardíaco a pie Vamos a ver que tal funcionan los sensores de proximidad Porque fijaros que nada más hacer clic en el ritmo cardíaco Fijaros que nos aparece este mensaje de que lo tengamos colocado en la muñeca Los sensores por qué no se encienden Porque el smartwatch detecta que no lo tenemos colocado en la muñeca Y ahora vais a ver que nos sale un mensaje de que por favor no los coloquemos Por lo tanto los sensores realmente funcionan bastante bien Que por cierto si queréis saber si funcionan O sea si los resultados que nos brindan son realmente fiables Hacedmelo saber en los comentarios Y puedo hacer un vídeo al respecto Al igual que la presión arterial que también nos la mide Tenemos el oxígeno en la sangre, presión arterial y ritmo cardíaco Tenemos aquí el ámbito del modo deportivo Fijaros que tenemos todos estos deportes Como correr interiores, correr al aire libre Tenemos aquí ciclismo indoor, ciclismo al aire libre Tenemos caminando, a pie, escalada montaña Fútbol, badminton, baloncesto y ejercicio libre Fijaros que si yo por ejemplo le doy en correr interiores A estos tres botoncitos de aquí arriba Bueno que hay veces que no funcionan correctamente Pero voy a volver a darle clic ahora Vais a ver todo lo que nos mide Nos mide por una parte, primero la frecuencia cardíaca Aquí nos aparece el deporte Nos aparece esta pequeña barrita que nos mide La intensidad del ejercicio que estamos haciendo Como veis la verde significa que es ejercicio light Y la roja de aquí significa que es ejercicio de alta intensidad Luego aquí nos aparece el tiempo de ejercicio Aquí las kilocalorías quemadas Aquí los kilómetros recorridos Y los números de pasos Aquí si estamos escuchando música vamos a poder pausarla Reproducirla y en la siguiente canción subir o bajar el volumen Y luego aquí vamos a poder pausar el ejercicio Terminarlo, bloquear el dial O activar el recordatorio inteligente En este caso simplemente he quitado el ejercicio Pero de haber hecho deporte Todos los datos que se almacenen Se podrán sincronizar automáticamente con la aplicación Fijaros que voy a intentar Voy a darle doble clic aquí Bueno en este caso no me ha funcionado A ver si ahora Porque desde aquí nosotros vamos a poder configurar El apartado como estáis viendo Ahora si que me ha dejado Del tiempo, el consumo y la meta Fijaros que nosotros podemos elegir aquí el tiempo Que sea de 30 minutos Y el consumo que sea de 150 calorías O de 250 etcétera Y establecer la meta Esto para el deporte que nosotros vayamos a hacer Justamente ahora ¿Vale? Luego por otra parte tenemos aquí El modo sueño Que nos mide lo que viene siendo El sueño profundo Y el sueño ligero Fijaros que nos aparece esta pequeña gráfica Y demás Y nos aparece aquí también el código QR Para poder ver todos los datos ¿Vale? Luego fijaros que tenemos aquí Lo que viene siendo también la presión Que la vamos a poder medir ¿Vale? Y luego también tenemos Fijaros que para volver atrás Simplemente o deslizamos hacia la izquierda O hacemos clic aquí Pero fijaros que nada más volver atrás Nos vuelve al inicio No nos vuelve la misma aplicación Que hemos abierto Luego tenemos aquí El registro de actividades O lo que es lo mismo El podómetro Que nos mide por una parte Los números de pasos que damos durante el día Esto de 6.000 pasos Son los objetivos Que nosotros hayamos establecido ¿Vale? Que los podemos cambiar Y os voy a enseñar como cambiarlos Porque tenemos el tiempo de ejercicio Y el número de actividades Pero aquí tenemos cambiar de objetivo Hacemos clic aquí Y en vez de 6.000 Podemos poner 8.000 pasos 11.000 pasos O lo que consideremos Tiempo de ejercicio 45 minutos Y número de actividades En vez de 12 Pues 13 ¿Vale? Y fijaros que todos estos datos Se cambian automáticamente Aquí ¿Vale? Como veis Se acaban de cambiar Y así podemos establecer Diferentes targets O diferentes objetivos En función de nuestras necesidades Luego fijaros que tenemos aquí El apartado de las llamadas telefónicas Para poder nosotros realizar llamadas Si queréis ver chicos Cómo realizo una llamada en directo Cómo añado un contacto Cómo ver las llamadas recientes Y cómo ver el contacto que te llame Y cómo se escuchan Os voy a dejar un vídeo por aquí Para que vais a echarle un vistazo Os recomiendo mucho Irle a echarle un vistazo a ese vídeo Porque enseño también Cómo funciona el apartado De las llamadas telefónicas Perdón Las notificaciones Y las llamadas telefónicas Luego tenemos aquí La asistente de voz Que nos sirve precisamente Para poder hacer cualquier tipo de consulta A nuestros smartwatches Luego también tenemos por aquí Lo que viene siendo El control de la música Donde vamos a poder pausar Y la siguiente canción anterior Subir o bajar el volumen De acuerdo Pero lo tenemos que tener conectado Para que esto funcione Luego tenemos aquí El apartado del clima Que fijaros que en este caso Al no tenerlo todavía configurado Con la aplicación No nos aparece Luego tenemos aquí también El apartado de alarma Donde vamos a poder añadir Una alarma Que se repita Pues por ejemplo Los lunes Los viernes Que se repita una vez Que lo podemos personalizar Etcétera De acuerdo También esto lo enseño En el apartado de la configuración De acuerdo Y luego Simplemente aquí Lo podemos añadir Y las podemos eliminar Vale Y muy sencillo Y el reloj te vibra Y te suena Cada vez que la alarma Pues suene De acuerdo Luego tenemos aquí El apartado de respirar Donde vamos a poder poner Por ejemplo Primero La frecuencia respiratoria Vale Luego vamos a poder Uy perdón Que me fui sin querer Hacia atrás A ver que vuelvo Al modo respirar Vamos a poder también Poner el tiempo respirar Y el toque de aliento De acuerdo Que esto básicamente Si queremos que sea débil O poderoso Vale Y luego por último Realizar el ejercicio De respirar Luego vamos a ver También que nos trae Un temporizador Que lo vamos a poder Nosotros personalizar Vale Luego vemos que también Tenemos aquí lo que viene siendo El apartado del cronómetro Justo debajo del temporizador Que fijaros que si hacemos clic Tanto aquí Como en el botón rotativo Vamos a poder iniciarlo Y haciendo clic aquí Vamos a poder marcar Lo que viene siendo Las diferentes marcas Vale Y luego para volver hacia atrás Recordar que tenemos que deslizar Aquí hacia la izquierda Y no darle clic aquí Porque si no Se reinicia el cronómetro Luego si lo estáis preguntando Tiene aquí lo que viene siendo La calculadora Para poder nosotros Realizar nuestras operaciones Luego fijaros que tenemos aquí Las metas diarias Lo que hemos acumulado En esta semana Y demás Vale Luego también tenemos Por aquí lo que viene siendo El control remoto Que lo hemos visto antes Que sirve precisamente para Bueno cuando estamos navegando Por tiktok Y demás Para poder dar like En el siguiente vídeo Y demás Tenemos aquí el apartado De la brújula Que nos sirve Bueno en este caso Todavía no la tengo calibrada Pero podríamos ver La brújula En este caso pues Para orientarnos Si estamos perdidos Y demás No sé hasta qué punto Es fiable Las indicaciones que nos da Pero bueno Aún así que sepáis Que la trae Luego tenemos La funcionalidad de cámara Que el smartwatch No trae cámara como tal Sino que simplemente Lo vamos a poder utilizar Como cámara remota En nuestro dispositivo móvil Luego tenemos Para poder encontrar Nuestro teléfono En caso de pérdida Luego tenemos aquí El apartado de mensajes Como estáis viendo chicos Cuando vuelvo Hacia atrás En este caso Le estoy dando aquí Al botón ¿Vale? Y tengo que volver A deslizar hacia abajo Esto es una de las pegas Que tiene este smartwatch Pero vamos Que también lo trae El HK9 Pro Y muchos más No me deriva Nuevamente La aplicación que ha abierto Por ejemplo Hago clic aquí En mensaje Como veis Y vuelvo Por ejemplo Aquí hacia atrás Y fijaros Que nuevamente Tengo que deslizar Hacia abajo Y abrir la aplicación Esto me resulta molesto Ahora que estoy haciendo el vídeo Pero a vosotros No lo va a resultar Porque no vais a Abrir todas las funciones Como estoy haciendo yo Tenemos aquí El apartado de reloj De cabecera Que esto nos sirve Únicamente Cuando estamos cargando Nuestro smartwatch Que se vea como si fuera Un despertador ¿De acuerdo? Esta única funcionalidad Que tiene De hecho aquí Ya os viene Para que funciona ¿Vale? Luego por último Tenemos aquí El apartado de ajustes Que esto os lo voy a enseñar A continuación ¿Vale? Tenemos lo que había Comentado de Eli y yo Que este es el apartado De posicionamiento Tenemos también La frecuencia respiratoria Que nos la mide Y tenemos la glucosa En sangre Que también Como estáis viendo aquí Nos la mide ¿Vale? No se hasta que punto Son fiables Los resultados que nos de Pero si queréis Ver un vídeo Relacionado con esto Hacedmelo saber En los comentarios Y puedo estudiarlo Para ver En comparación Con otros dispositivos reales Que el resultado Nos brinda Tenemos también Este famoso juego De Gameflybeard Que nos sirve precisamente Para como pasa tiempo ¿De acuerdo? Fijaros que simplemente Tenemos que dar clic aquí Y pasar Entre los diferentes toboganes Que nos aparecen Pues por aquí Y luego por último Al igual que la HK8 Pro Max Second Gen Y O al igual que la HK9 Pro Second Gen Tenemos la funcionalidad De Chat GPT Para nosotros Poder realizar cualquier Tipo de pregunta Al smartwatch Y que nos la resuelva Vamos a ver un vídeo A continuación De cómo funciona esto Bueno Os lo dejo en la descripción Para que veáis Cómo funciona exactamente Y luego por último Tenemos aquí El apartado De los ajustes Como primera opción Tenemos aquí Lo que viene siendo La información personal Donde tenemos El peso Y el índice de masa corporal Que aquí Nos aparecería ¿Vale? Fijaros que bueno Voy a darle clic aquí Para volver a las tareas recientes Hacer clic en ajustes Y seguir Tenemos aquí El apartado de aviso Tenemos lo que viene siendo Alerta de punto rojo Habilitador de notificaciones Continuo de notificaciones Y demás Todo esto Lo enseño en el vídeo Que tenéis En la descripción De este vídeo Para que veáis Cómo funciona Este apartado Porque esto Es todo lo relacionado Con las notificaciones De nuestras redes sociales Si hacemos clic en universal Tenemos por una parte Acerca de nuestra máquina Que tenemos El nombre del bluetooth La dirección mac Y el audio del bluetooth Para poder configurarlo Tenemos la configuración De idioma Donde tenemos aquí El español El portugués Chino Turco Etcétera Que lo vamos a poder utilizar ¿Vale? Fijaros todos los idiomas Que trae por defecto ¿Vale? Para que veáis Si trae el vuestro Pero por defecto Trae todos los más importantes Tenemos esto que pone Conecta tu teléfono Que este es el código QR Para descargarnos La aplicación Y este mismo código QR Nos vale también Para poder escanearlo Y configurarlo directamente Con la aplicación ¿Vale? Y por último tenemos Para restaurar de fábrica Reiniciar Y apagar el smartwatch Luego tenemos El modo no molestar Mientras el cual Podemos activar El modo no molestar Durante todo el día ¿Vale? O simplemente vamos a poder Personalizarlo En un periodo de tiempo Que nosotros estimemos Por ejemplo El tiempo de empezar Puede ser a las 10 de la noche Y el tiempo de finalización Puede ser a las 8 de la mañana Esto está programado Para que durante la noche Cuando estamos durmiendo No nos lleguen notificaciones No nos lleguen llamadas Y que en definitiva No nos molesten ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí El pantalla brillante Fijaros como tengo el brillo No lo tengo ni siquiera Al máximo Porque aquí vamos a poder Subir o bajar La intensidad del brillo Aquí tenemos El modo activo De la muñeca ¿Vale? Para que se encienda El smartwatch Cuando lo tenemos Colocado la muñeca Aquí tenemos El out constant light Fijaros que hago clic aquí ¿De acuerdo? Y aquí simplemente Esto es el apartado Del bloqueo De la pantalla Que lo podemos dejar Siempre encendido Puede estar durante 24 horas O puede estar durante 12 horas Esto es el tiempo De pantalla De bloqueo ¿De acuerdo? Cuando se bloquean Nuestros smartwatch Automáticamente Se queda encendido En este caso Siempre encendido ¿Vale? Cosa que no recomiendo Que esté así Porque si no La batería Automáticamente Se agota Con mayor rapidez Aquí tenemos Cover to close Podemos elegir Intelligent mode O modo de energía Y demás Aquí tenemos El tiempo apagado De pantalla Y como veis Solamente nos trae Lo máximo 30 segundos Y lo mínimo 5 segundos Lo voy a dejar En 5 segundos Para que veamos Cuando se bloquea La pantalla Para que veáis Como se ve La pantalla De bloqueo Que os había enseñado Antes Del out constant light Fijaros que ahora se apaga Y así es el diseño Que se quedaría En este caso Como lo hemos programado Siempre encendido Voy a volver aquí A dejar esto En 30 segundos Y lado constant light Como estamos viendo Lo voy a quitar Porque si no Se va a quedar La pantalla bloqueada Así todo el tiempo Y luego tenemos El tipo de apago de pantalla Tiempo de luz de fondo Que lo podemos dejar En 5 minutos En 3 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos Etcétera Y luego por último Tenemos el apartado Prender pantalla Que lo podemos dejar Siempre encendido Después de 15 minutos Después de una hora Y simplemente aquí Nos aparece una breve descripción Para que funciona De acuerdo Luego vamos a ver Otra de las funciones Que tenemos aquí Aparte de estas Tenemos vistas de la aplicación Que esto es Las interfaces del menú Que como veis Traen 4 Que ya sabéis Que se pueden cambiar Haciendo doble clic aquí Y tenemos En cuadrícula De lista Y estas dos de aquí Yo personalmente Utilizo la de lista Porque así podemos ver Con claridad Todas sus funciones Luego tenemos aquí Sonidos y tacto Importante Que nos sirve Por ejemplo Cuando nos están llamando Tenemos la llamada De volumen De acuerdo Que vamos a poder Subir o bajarla La llamada de medios El tono El tono para la llamada Fijaros que lo tenemos Aquí abajo Vale Uy a ver Que esto no baja Vale Tenemos las alertas Ápticas Esto de las alertas Ápticas Es para que Cuando recibamos Notificaciones Nos vive el smartwatch Tenemos este de aquí Aquí es esencia Y poderoso Y luego tenemos aquí Esto de comentarios Táctiles Que aquí nos pone El reloj Puede proporcionarse En las táctiles A medida que gira La corona digital Esto es Cuando estamos girando La corona digital Si activamos esto El reloj vibra Cada vez que giramos La corona De acuerdo Entre sus diferentes Aplicaciones Vale Vamos a volver aquí Hacia atrás Vale A ver ahora que no va A ver ahora Luego aquí tenemos El apartado de clave Donde nosotros vamos a poder Añadir una clave Para que nosotros Tengamos simplemente Un patrón Cada vez que entremos En el smartwatch Y que así directamente Tengamos acceso directo Nosotros Luego fijaros Que tenemos aquí Lo que se conoce Como key customization Que os había dicho Si hacemos clic derecho Aquí dos veces Vamos a poder acceder En este caso A los deportes Haciendo clic aquí Perdón Yo por ejemplo Voy a poner aquí En vez de deportes Voy a poner Registro de actividades Entonces Que es lo que ocurre Cuando hago clic aquí Clic derecho Dos veces Vais a ver Que accedemos directamente Al registro de actividades Como estabais viendo Vale Entonces vamos a volver aquí Otra vez al apartado de ajustes Vuelvo a las tareas recientes Y seguimos Luego fijaros Que tenemos aquí El apartado de Batería Que nos aparece Pues precisamente La batería que se ha consumido Las horas en las que se ha consumido Y el último cargo Que hicimos de la batería Que fue hace 3 horas Y tenemos Un 80% de batería Tengo que reconocer Que la batería De este smartwatch Dura bastante Puede aguantar De unos 3 a 7 días De acuerdo Todo depende del uso Que le deis Pero lo mínimo Suelen ser 3 días Si le dais bastante uso Es lo que le suele durar La batería Pero puede llegar también A las 5 y demás Todo depende Si tenéis Si encender el watch call Y demás Y recibís llamadas Notificaciones Etcétera Luego tenemos aquí El apartado de dormir Que podemos poner El modo sueño Activarlo Automáticamente Podemos poner La hora de acostarnos La hora de despertarnos Que nos haga el seguimiento El sueño De los ciclos Y recordatorio De Que pone aquí De carga Vale Recordatorio para cargar Vale Y luego por último Tenemos aquí Lo que viene siendo El apartado del modo deportivo En el que simplemente Podemos activar Lo que viene siendo Una pausa automática Cosa que no recomiendo Porque a los 15 segundos Automáticamente Se para el ejercicio Si no detecta Que estás haciendo deporte Y el inicio del entrenamiento El fin de entrenamiento Y presionar para pausar Y las unidades de medida Que ya por defecto Nos viene En kilocalorías De acuerdo Y luego por último Tenemos esto que pone El ritmo cardíaco En el que podemos hacerlo Podemos activar La medida horaria Activa la frecuencia cardíaca Y podemos alertar Simplemente nosotros Cuando reciba El smartwatch Una notificación De que tenemos Una frecuencia cardíaca De 120 latidos Por minuto Superior a esta cifra O inferior a esta Que nos lo notifique Pues como alerta De acuerdo Que esto está bastante bien Y luego por último Tenemos aquí El apartado de Registro de actividad Que simplemente es Los El modo sedentarismo Que nos activa El smartwatch Que esto se tiene que activar Directamente desde la aplicación Que cada 50 minutos Como estamos viendo Se nos Nos llega un recordatorio Al reloj Para que nos pongamos de pie Para que hagamos ejercicio Y nos movamos De acuerdo El reloj en este caso Te vibra Para cada vez que recibes Esta notificación Y luego por último Este código QR Que sirve precisamente Como ayuda Por si tienes dudas Sobre este smartwatch Y su funcionamiento Así que chicos Hemos visto Todas y cada una De las características Y funciones De este reloj Espero que os haya gustado De verdad Y ahora si queréis ver Toda la configuración Y todo lo respectivo Las llamadas Y notificaciones Mediante un ejemplo real Tenéis ese vídeo En la descripción Y en el comentario fijado Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier duda Me lo hacéis saber En los comentarios Y nos vemos en el siguiente Un saludo